Muy buenas tardes amigos, hoy es miércoles, el día del encuentro entre ustedes y yo en el programa Mi Guitarra y Yo, como siempre digo el escenar de la semana, del señor Osvaldo Rodríguez. Muchísimas gracias a Lupe y Osvaldo Reitero cada miércoles por permitir que nos encontremos ustedes y yo en un encuentro que reconoce y aplaude a una de las figuras más importantes de la cultura cubana y la cultura latinoamericana. Habíamos comenzado un ciclo llamado Reyes de la Canción Cubana para rendir tributo a figuras que lo merecen por haber dejado una huella importante en la cultura no solamente de la isla sino del habla hispana. Habíamos comenzado, recordemos, al Bola de Nieve, a Ben Moré, a Barbarito Díez y como siempre hago cada semana permítanme introducir con una nota a la figura que reconocemos en el día de hoy. La canción cubana se vistió con matices diferentes, con su voz, el bolero lo identifica como uno de los exponentes principales de los escenarios cubanos y latinoamericanos. Saben todos que me refiero al señor Fernando Álvarez. Fernando Álvarez se destacó por ser uno de los principales exponentes del bolero en la isla de Cuba. También abordó la canción, pero fundamentalmente su sentimiento lo llevaba a ese género que identifica al corazón. Y al alma cuando se canta. Inicia su carrera artística con el conjunto Hermanos Giro. Más tarde pasa a la Orquesta Armonía Tropical y posteriormente a la de Pancho Portuondo y su ritmo oriental. Yo tengo acá en mis notas que recogí de la bibliografía de la época que el paso de Fernando Álvarez por estas agrupaciones musicales le permitieron el fogueo que necesitaba el artista para llegar a ser lo que posteriormente llegó a ser uno de los principales boleristas de la isla de Cuba. En esta época se destaca por su forma muy personal de abordar la canción cubana. Siempre fue él con su timbre y un sentimiento característico. Esto lo dice también la crítica de la época. Más tarde se incorpora a la orquesta de Mariano Mercerón y sus muchachos Pimienta, en la que cantaban además Pacho Alonso y Alfonso Eliceo. Y con esta agrupación comienzan sus giras internacionales. A partir de este momento, Fernando Álvarez comienza a ser uno de los principales exponentes del bolero en los escenarios donde se cultivaba el género, no solamente en Cuba, sino en países de habla hispana. En 1953, el Beni Moré funda su banda gigante. El Beni, la primera vez que escuchó a Fernando Álvarez cantar, dijo, esa es la voz que necesito para mi banda. Ese es el estilo que busco. Eso es precisamente lo que me faltaba. Y comienza Fernando Álvarez a articular en la banda gigante del Beni Moré, no solamente en Cuba, sino también en los escenarios internacionales. Medellín, Colombia, fue su primer encuentro con el exterior. Fue un éxito. El aplauso no solamente estuvo del lado del Beni, sino también de Fernando Álvarez, quien según la época dice que le permitió regresar al país suramericano. En 1956, sustituye a Roberto Fass, comienza a trabajar en el conjunto casino con el que recorrió parte de América Latina, obteniendo sus primeros éxitos. Esto también de la bibliografía de la época. Grabó boleros de José Antonio Méndez, Rolando Rabí, Piloto Rivera, Ernesto Duarte y Solina Carrillo, Marta Valdés, Frank Domínguez, César Cortillo de la Luz y todos los componentes del bolero que lo hacían tanto en la Ciudad de México como en Puerto Rico. Recordemos que en esta época, muchísimos compositores puertorriqueños y mexicanos invadieron los ámbitos internacionales conjuntamente con los compositores cubanos. Entre los éxitos de Fernando Álvarez, Bájate de esa nube, Dos Gardenias, Llanto de luna, Historia de un amor, Bésame mucho, Quizás, 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 Total, Para Sentir Amor. Me voy a detener aquí en Para Sentir Amor porque es una de las canciones más hermosas que ha compuesto Alberto Vera y que Fernando Álvarez también tuvo como parte de su repertorio personal. Para Sentir Amor fue un tema que compuso Alberto Vera para un homenaje de un aniversario del estelar de la televisión cubana recital. Allí conjuntamente con Rosa Flores, con él a Calvo, Andrea Linares, Omar Aportuondo y Mirta Medina, interpreta Fernando Álvarez este tema que ya es un clásico de la cancionística cubana del compositor Alberto Vera. Actúa también junto a figuras nacionales e internacionales muy importantes. Benidore, Bebo Valdés, Ernesto Duarte, Orquesta Aragón, Marco Antonio Muñiz, Elena Burque, Roberto Sánchez, Tito Gómez y representó a Cuba en diferentes festivales boleros de oro, tanto en Venezuela como en México. Con una discografía muy amplia que incluso se sigue reeditando en estos países donde fue un rey está Fernando Álvarez, boleros con Bebo Valdés, Fernando Álvarez, conjunto casino, humo y espumas, Fernando Álvarez, boleros íntimos y la nueva antología del bolero donde aparece Fernando Álvarez como uno de los principales exponentes del género, tanto nacional como internacional. Tengo aquí en mis notas algo que la crítica de la época dice, es Fernando Álvarez una de las voces más completas de la canción y el bolero, porque más allá de una canción bonita, su sentimiento la va adorna con lo que el alma urge decir. Y recordemos que conjuntamente con Fernando Álvarez y otros que han cultivado el género, esta es una de las características fundamentales para hacer llegar a quien le escucha el bolero, sentimiento, corazón y alma. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme, como cada semana, traer una figura que merece el reconocimiento. Y bueno, en la próxima semana nos encontraremos de nuevo en mi guitarra, yo del señor Osvaldo Rodríguez. Hasta la semana próxima los dejo con un video que reafirma lo expuesto en la carne de hoy. Que Dios los bendiga siempre. Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle 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 Toda tu atención Que serán Tu corazón y el mío Dos gardenias Para ti Que tendrán Todo el calor de un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás Y que jamás encontrarás en el calor de otro pere A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta Y hasta Te dirán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán te quiero Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro Querer Que tu amor